Vamos a hablar de alguien japonés, obviamente, porque esto es cargo de conciencia. Él le quiere tirarse el pupu, que lo tiré ahora. Ahí está. El rock experimental tiene la capacidad de expanderse por toda la tierra, digamos, porque básicamente tiene un subgénero, ¿no? Donde se combina el rock con música tradicional de cada tierra, entonces básicamente por cada zona geográfica que ha tenido cierta cultura histórica con propia y que no ha sido eliminada de la tierra. De cualquier guerra mundial, digamos. Claro, de cualquier guerra, conquista, imperialismo, dictadura, invasión. O peronista, lo que sea, se puede hacer un nuevo estilo de rock experimental. Osamu Kitajima, multi-instrumentista japonés, graduado en la prestigiosa universidad de Keio. La conozco. Keio Ken. Claro, Keio Ken. Una de las más antiguas de Japón. Asumo yo que por esto será prestigiosa, la verdad. Onde está. Incomprobable que sea prestigiosa. Esto no está súper mega chiqueada. Capaz que la UNAJ de Tokio y no sabemos. Pero es una de las más antiguas. Y ya con 30 años, en 1971, nuestro querido Osamu, se muda a Gran Bretaña para nutrirse con la escena del rock anglosajón que venía en el mejor momento de la historia, ahí en el 71 de esos años. Interesante. ¿El Jackie Chan del rock? No, Jackie Chan es chino. Pues... Está entrando lo mismo, Julián. Está entrando lo mismo. Yo estoy chiquito, estoy lo mismo. Mi hojita es chinita, no lo entiendes. Son amarillos, pibes. Son miradores japoneses, vos odias a los chinos, a los coreanos. Claro, hay que matarlos a todos. Los chinos tienen mar, ¿no? Todos tienen mar. Llegado al Reino Unido. Todos deberíamos tener mar. Y después de trabajar ahí en publicidad como Charlie Sheen y volver un tiempo a su tierra natal para ahondar en su música tradicional, propuso una fusión inimitable entre el rock y los sonidos del Lejano Oriente. Combina sintetizadores, bajo y guitarras eléctricas. Gongs. Percusiones varias. Varias, o sea, de todo. Gongs. Gongs. Leí por ahí tambores africanos, incluso. Bueno, de todo, la viva, que tal vez si uno dice viva no se entiende, pero es como esa especie de banjo medio gordito, un poco más largo ponja. ¿Cómo una cítara? Tal vez tiene otro nombre. ¿No se llama cítara o cítara? No, no, eso es de la India. Ptolomi. Está el yo y el yakuhachi, que son unas flautas. Eso es un instrumento europeo. Es más chiquita. Es más chiquita y es como una flauta. ¿Veo lanche? No, no, pará. En el mundo de los instrumentos musicales hay 40 millones de variaciones de guitarras. Bueno, sí, y varios más, dependiendo de los discos. Ukulele. Esto es lo que, sí, bueno, como un baño más gordo, no importa. Estos son varios de los que, de los que, con los que logra complementar estas culturas contrapuestas. Tres palabras con C, eso me hizo el trabalengua acá. ¿Ya te estás pareciendo a mí? Complementar culturas contrapuestas. Complementar, bueno, ya está. ¿Se lo decís a tu sobrinito para que no te rompa las pelotas? Ahí tiene. Y en 1976 lanzó Ben Saiten, que en la tapa tiene el chabón con una viva, así que si quieren saber lo que es una viva o lo googlean o miran la tapa del disco. Su primer disco, que día de hoy, y día de hoy ya cuenta con 15 este muchacho, siendo el último Over the Ring. Hacérmelo repetir, dale. Repétilo. Over the Ring. Espera, pero aquí. Hecho en 2013. Quiero saber algo. ¿Tiene letra lo que componen? No. Depende del disco, depende del tema. ¿Y canta? En general no, en general es instrumental. ¿Canta en inglés o en español? Digo, ¿el inglés o en japonés? Sí, canta en japonés cuando canta, pero la mayoría de la... Bueno, no debe estar muy alejada del japonés. Mirá, yo no escuché la mayoría de la discografía todavía, por una cuestión que ahora voy a pasar a explicar. Yo voy a hacer una breve, breve, breve reseña de lo que serían algunos de sus primeros discos. Ben Saiten, por ejemplo, que es el primero, tiene 40 minutitos, divididos en 5 cortes. O sea, ya bastante experimental, temas largos, bueno, algo que caracterizaba al rock progresivo de esas épocas. Al ser el primero, por lo menos a mí, que lo escuché un par de veces, me parece que es el que tiene el sonido como menos logrado. Hablando de lo que es la prolijidad en la que une todos los géneros. O sea, no es caótico, pero de cierta manera no... A mí, por lo menos, no me termina de cerrar. Pero igual esto es algo plenamente subjetivo de alguien que no tiene demasiada idea sobre... O sea, no es que soy capo de los instrumentos, del rock experimental, nada. Escucho bastante. Eso es todo lo que puedo decir. La persona que no tiene idea acá soy yo, no vos. No, falsa modestia acá, no. Pero bueno, sin embargo, hay muchísima gente que la considera su obra maestra. Es un disco que vale la pena escuchar. O sea, hay que experimentarlo. Yo tengo un debate para plantearte. Bueno, un debate, una crítica. ¿Para vos es rock? O sea, monquita jima. Pelón o durazno. Para mí es ya fusión, pero bueno. Para mí es más rock que Tupac Shakur. Eso es todo lo que voy a decir. Para mí es ya fusión, pero bueno. Tiene, combina muchísimo. Pasa que el rock experimental es algo tan amplio. ¿El género progresivo se puede encuadrar en el rock? Para reflexionar. Bueno, ahí está. El rock experimental es más experimental que rock. Es parte de la cultura rock entonces. Pero no es rock and roll. Claro, bueno. Tiene muchas influencias de la cultura rock. Es que bueno, generalmente asocia al rock and roll a todo lo que tenga que ver con una idea así como dura. Por este disco particularmente sí, es más fusión, qué sé yo. O sea, es más abstracto el asunto. Su segundo fue California Roll, que no se encuentra en internet, o por lo menos yo que hice una búsqueda por Google y YouTube. No lo encontré, así que no lo pude escuchar. Salió en el 75. Y el tercero, Osamu, Osamu y Osamu Kitashima. Osamu en el 0. Ya en el 76, en el 77, otros 40 minutos, tal vez distribuidos en 9 canciones, con un sonido que varía más a lo largo del disco, pero que sigue cierto hilo. Bastante más amable que Ben Saiten para el oído que no acostumbra al rock progresivo. Menos particular, qué sé yo. Se me hizo como que va por ahí. Menos de la buena toda. Igual te digo, así como que, claro. Pero varía el disco. Tiene, creo yo que tres etapas, que va pasando de lo más oriental a lo más anglosajón. Igual todo el tiempo está combinando las dos cosas. No me parece que sea fundamental este disco. Masterless Samurai, por otro lado, ya el cuarto, un año más tarde, en el 78. Ah, pero era una máquina de expender rock experimental, el muchacho, ¿no? Siento yo que con este logró el equilibrio perfecto entre ambas corrientes musicales. Este sí me parece ya un rock más oficialmente. Frank Zappa de Japón. Dio canciones infaltables, es el archivo de todo apasionado por el rock experimental, es todo lo que voy a decir. Escuchen más tarde Samurai. Ninja al palo, amigo, ¿sabés qué? Te sentí alto ninja. Y por otro lado, Dragon King, en el 79, que viene a ser mi favorito por ahora, de sus álbumes, ¿no? No tan complejo como los demás para la escucha, pero a su manera, hermoso, nada, es imperdible, mucho no voy a hablar. Fue cuando empezó a experimentar con el cuarteto, ¿no? Sí, no, tiene un... Ahí fue cuando conoció a la Mona Jiménez. Tiene un featuring con Hernán Coronel que no te puedo explicar lo que era mío. Era pibito, igual, en esa época todo. Sí. Fue como cuando Bob Dylan conoció a los Beatles, bueno, pasó lo mismo en Japón cuando se conocieron a este tipo y la Mona. Es más, tiene grabado un videoclip que después salió como parte de ese crossover de las tortugas ninjas y los Power Rangers. Mirá. ¡Excelente! Es tipo pelotico. Excelente. Esto es como cuando Al Pacino hizo una película con el gordo porcel, que parecen jodas, pero pasó en serio. ¿Qué mala película, por Dios? El gordo porcel hablando en inglés, la puta. Carlitos Wey. Carlitos Wey es una película excelente. Seguí hablando de Osamu Kitajima porque me cago tiro. Sí, más pocho clero y básico. Nada, este no puedo hablar mucho porque ya... Poné la canción que lo recago trompando. Me apasiona bastante. Pero nada, te digo, Dragon King y Master of Samurai para mí son los fundamentales. Y Ben Saiten vale también mucho la pena escuchar. ¿Lo que pasa? Siete años más tarde, ya el muchacho estuvo de jirafa. Bien juichot. En el 86, ahí para festejar el triunfo de la Argentina en el Mundial, aparece con The Sowers. Imaginate que dura 50 minutos y tiene tres temas. ¡Oh, precioso! Aloe y es en sus etapas de Club to the Edge y otros discos así con pocas canciones. Pero ¿qué pasa? Un sonido... Como el Don Patroflore. El sonido cambia a ser New Age, que por lo que lo investigué mantiene hasta hoy en día ese sonido y bueno. ¿New Age o New Wave? Te pregunto en serio, ¿eh? New Age. ¿New Age? Tal vez lo copié mal. Esta música relajante para... Ah, sí, New Age. La de Feng Shui. Está bien. Cansería. Eso que te ponen en las clases de yoga. Claro, ¿qué te digo? No lo sentí que esté mal, pero a mí la verdad que no me motiva a escucharlo. Tal vez al que le interese le guste bastante. Le recomiendo escucharlo. Pero bueno, es como un poquito para el apasionado del rock esta decepción de que sí, hoy en día, haciendo esta movida del New Age. Como cuando oí que hip hop dejó de hacer... Igual, guarda, escuché Mandala también del 91, si no me equivoco, que tenía un poquito más de rock que The Source. Pero sí, ya estaba... ya era otra etapa. Igual era otra banda, claro. Ya estaba todo degenerado. No, no, sigue siendo... o sea, todos los discos están a nombre de Osamu Kitajima. Ah, está bien. Deben cambiar los músicos. Pero bueno, es más, también cabe destacar que desde este disco está grabando todo en California, en su casa. Ahora se mueve a Estados Unidos. Tiene su propio estudio, etc. No somos unos completos inútiles. No somos unos completos inútiles. Al menos servimos de mal ejemplo.